Hoy veremos una práctica de la materia producción conjunta y costos estimados sobre el tema de métodos de asignación. Pero primero abordaremos la pregunta de ¿qué son los costos de producción conjunta? Esta es un tipo de producción múltiple en donde la obtención de algunos productos no es voluntaria, es decir, algunos productos de esta producción se originan de forma inevitable y además es imposible producirlos por separado, ni podemos variar su proporción ni los tipos de productos obtenidos. Existen tres definiciones importantes que son producto principal, sobreproducto y coproducto. El producto principal son aquellos artículos o productos cuya elaboración es la función esencial de la industria y por la cual fue establecida. El subproducto son sobrantes que se obtienen en forma permanente y que pueden destinarse a su venta en forma directa o a un proceso adicional, con la finalidad de obtener nuevos productos, los cuales no son el objeto principal para la compañía. El coproducto son aquellos productos o artículos igual de importantes que los productos principales, los cuales constituyen normalmente el principal objeto de la entidad y cuyas ventas son semejantes al de los productos principales. Para esto debemos resaltar las características de los coproductos, que son 1. Utilizan insumos compartidos, es decir, se generan de manera simultánea a partir de la misma materia prima, mano de obra y cargos indirectos. 2. Tienen una fase en el proceso de producción en que se separan en productos identificables y se pueden vender como tales, o se pueden someter a procesos adicionales. 3. Tienen procesamiento común simultáneo, es decir, ningún producto se puede producir en forma individual, sin que al mismo tiempo surjan los demás productos. 4. Los productos conjuntos son el objeto fundamental de las operaciones fabriles. 5. Todos se consideran de igual importancia, ya sea por la necesidad que cubren o por su valor comercial, en relación con la producción total. Existen diferentes métodos para asignar los costos conjuntos. En esta práctica conoceremos tres de estos y sus características. Estos serán por costo unitario promedio, valor neto de realización y valor de mercado. Para esto, debemos conocer los siguientes datos. Es un proceso productivo del cual se obtienen tres productos importantes. El producto A, que es el principal. En este punto se crea el punto de separación, momento en que se obtiene el producto principal y de forma involuntaria los coproductos. El producto B y C, ambos son coproductos. Tenemos que los costos conjuntos son de $132,000 pesos, los cuales ya incluyen materia prima directa, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación. También conocemos los precios de venta unitarios en el punto de separación, que son de el producto A a $2 pesos, el producto B en $2.50, y el producto C en $3.50. Las unidades producidas son para el producto A $30,000, para el producto B $32,000 y para el producto C $20,000. Además, los tres productos requieren procesos adicionales. Para el producto A aumenta $5,000, para el producto B aumenta $10,000 y el producto C aumenta $2,500. Y por último, nos brinda los precios de mercado finales, que son hipotéticos, los cuales son el producto A a $4.50, el producto B a $4 pesos y el producto C a $4 también. El primer método de determinación que abordaremos será el de costo unitario y promedio. Es importante saber que este método sólo se ocupa si se obtiene en la misma unidad de medida los productos. Primero, debemos dividir el costo conjunto total entre las unidades producidas totales. Con esto, obtendremos el costo unitario. En este caso, es $132,000 entre $82,000, dando como resultado $1.6098. A continuación, procedemos a llenar la siguiente tabla de asignación de costos conjuntos, donde enlistaremos los productos. Después, multiplicamos el costo unitario promedio por cada unidad producida. Esto dará, como resultado, el costo conjunto por cada producto. Para comprobar que estamos bien, la suma de estos nos debe dar igual que los costos conjuntos totales, que en este caso son $132,000. Después de obtener los costos conjuntos asignados, procedemos a sacar la determinación del costo unitario de producción y margen de ganancia, en el punto de separación, lo cual nos lleva a la siguiente tabla, donde volvemos a enlistar los productos. En la siguiente columna, colocamos los costos conjuntos asignados, que fueron los valores que calculamos en la tabla pasada. Después, pasamos a la columna de unidades producidas, la cual los valores ya conocemos. La siguiente columna la llenaremos con el costo unitario promedio que calculamos al inicio. A continuación, llenaremos la columna con el precio de venta. Con estos datos, podemos proceder a llenar la columna de margen de ganancia, la cual obtendremos restando el costo unitario asignado del precio de venta. Y la columna de porcentaje de margen de ganancia, la obtendremos dividiendo del margen de ganancia entre el costo unitario de producción. Estos porcentajes nos ayudarán a visualizar cuál es el producto que nos está dejando mayor margen de utilidad. La siguiente tabla que tenemos que elaborar es para la determinación del costo unitario de producción y margen de ganancia, con el proceso adicional de cada producto. En la primera columna, vamos a enlistar los productos. En la siguiente columna, colocamos los costos conjuntos asignados que fueron los valores que calculamos en la primera tabla. En la siguiente columna, pondremos el costo del proceso adicional que tuvo cada producto. Con estos dos datos, podremos llenar la siguiente columna de costos totales de producción, que es la suma de estos. En la siguiente columna, colocaremos las unidades producidas. Y procedemos a sacar el costo unitario, donde dividiremos el costo total de producción entre las unidades producidas de cada producto. La siguiente columna, colocaremos el precio de venta que ya conocíamos. Con estos datos, podemos proceder a llenar la columna de margen de ganancia, la cual obtendremos restando el costo unitario asignado del precio de venta. Y la columna de porcentaje de margen de ganancia, la obtendremos dividiendo el margen de ganancia entre el costo unitario de producción. Aquí podemos hacer la comparativa del margen anterior con el margen que incluye el costo del proceso adicional. Para el método de valor neto de realización, debemos entender que se usa cuando hay costos de procesos adicionales y la producción se obtiene en distintas unidades de medida. Primero, debemos calcular la primera tabla, que es la determinación de valor hipotético de mercado, donde listearemos los productos. En la siguiente columna, anotaremos las unidades producidas y en la siguiente, los precios de venta que ya conocíamos. Con esto, podemos sacar la siguiente columna, que son las ventas, donde multiplicaremos las unidades producidas por el precio de venta. En la siguiente columna, colocaremos los costos de procesos adicionales. Y por último, en la siguiente columna, calcularemos el valor neto de realización, que es la suma de las ventas más el costo de procesos adicionales. A continuación, debemos sacar el factor por cada producto. La fórmula es valor total hipotético de mercado de cada producto que calculamos en la tabla anterior entre el valor total hipotético de mercado de todos los productos. Para el caso del producto A, tenemos que son 130.000 entre 325.500, dando como resultado 0.3994. Para el producto B, tenemos que son 118.000 entre 325.500, obteniendo 0.3625. Y el producto C, tenemos que son 77.500 entre 3.000, 25.500, dando como resultado 0.2381. La suma de estos tres debe dar 1. Con estos datos, podemos llenar la siguiente tabla, que es la asignación de costos conjuntos. Comenzamos enlistando los productos. Después, colocaremos los costos totales conjuntos que conociamos en los datos. En la siguiente columna, colocaremos el factor que calculamos de cada producto. Y a continuación, determinaremos la columna de costos conjuntos asignados, donde multiplicaremos los costos conjuntos totales por el factor. La siguiente tabla será la determinación del costo unitario de producción y margen de ganancia. En la primera columna, enlistaremos los productos. En la siguiente, colocaremos los costos conjuntos que calculamos en la tabla anterior. Después, colocaremos el costo de los procesos adicionales que conocemos. Y con estos datos, podemos calcular el costo total de producción que se determina a través de la suma de estos. En la siguiente columna, colocaremos las unidades producidas. En la siguiente columna, determinaremos el costo unitario de producción, dividiendo el costo total de producción entre las unidades producidas. A continuación, anotaremos el precio de venta que conocemos. Y así podemos proceder a sacar el margen de ganancia, donde restaremos el precio de venta menos el costo unitario de producción. Y por último, colocaremos la columna de porcentaje de margen que se calcula dividiendo el margen de ganancia entre el costo unitario de producción. Estos porcentajes nos ayudarán a visualizar cuál es el producto que nos está dejando mayor margen de utilidad. Otro método que conoceremos es el del valor de mercado. Este sirve si los productos no tienen costos de procesos adicionales. Y cuando las unidades de medida no son las mismas. En este caso, no tomaremos en cuenta que hubo costos de procesos adicionales. Comenzaremos determinando la tabla del valor de mercado, donde enlistaremos los productos, después colocaremos las unidades producidas que conocemos, y a continuación, el precio de venta. Con estos datos, podremos calcular la siguiente columna de ventas, donde multiplicaremos a estos. Después, continuaremos determinando el factor. Este se obtendrá a través de la fórmula de valor total del mercado de cada producto, entre el valor total de mercado de todos los productos. Estos datos los obtendremos de la tabla que acabamos de calcular. Para el producto A, son 60.000 entre 210.000, dando como resultado 0.285714. El producto B, son 80.000 entre 210.000, el cual es 0.380952. Y para el producto C, son 70.000 entre 210.000, y esto da como resultado 0.3333333. La suma de estos tres debe dar 1. Después, pasaremos a la siguiente tabla de asignación de costos conjuntos, comenzando enlistando los productos. Después, colocaremos los costos totales que conocíamos en los datos. En la siguiente columna, colocaremos el factor que calculamos de cada producto. Y a continuación, determinaremos la columna de costos conjuntos asignados, donde multiplicaremos los costos conjuntos totales por el factor. Y por último, llenaremos la siguiente tabla de determinación del costo unitario de producción y margen de ganancia. Enlistamos los productos. En la segunda columna, colocaremos los costos conjuntos que calculamos en la tabla anterior. Después, colocaremos las unidades producidas. En la siguiente columna, colocaremos el costo unitario, donde dividiremos el costo entre las unidades producidas. A continuación, anotaremos el precio de venta. Y con esto, podremos sacar la siguiente columna, que es el margen de ganancia, donde al precio de venta se le restará el costo unitario. Y por último, colocaremos la columna de porcentaje de margen, que se calcula dividiendo el margen de ganancia entre el costo unitario de producción. Estos porcentajes nos ayudarán a visualizar cómo el porcentaje es igual para cada producto. Y con esto, finalizamos el video sobre métodos de asignación. ¡Suscríbete al canal!